Nosotros, a pesar de todo, con el asunto de la violencia y esas cosas, aquí nos hacíamos una vida y esas cosas por la violencia. Ahora, desde que vino la restitución de tierra, nos hemos sentido un poquito resguardados y, a pesar de todo, la restitución nos ha ayudado mucho. Y las entidades que han venido también nos han colaborado, porque nos han traído psicólogos y esas cosas. Y eso ya estamos superando todos esos atrasos que habíamos tenido. Ahora que ya, poniendo, habíamos ya muchos que nos han restituido, nos han dado ya el asunto de los títulos. Ya nosotros tenemos, como dicen, que hay una esperanza y estamos tranquilos aquí. Y ahora, poniendo este año, que ya vamos a pasar, poniendo, la mayoría, pues, vamos a pasar la Navidad aquí con nuestros hijos. Bueno, yo les doy poniendo gracias, poniendo la restitución de tierra, entidades que han venido a darnos apoyo, que pasen un feliz año y una prosperidad, así como la vamos a pasar todos nosotros.